La Universidad del Magdalena es pieza clave en la conservación de aves en el país y en ese propósito recibió en su campus a académicos, representantes de instituciones y comunidades étnicas y campesinas de la región Caribe, para desarrollar un taller comunitario que busca la actualización de la Estrategia Nacional para la Conservación de Aves en Colombia. Complementar esa mirada con la visión desde las comunidades, integrar esas visiones y esas preocupaciones y esas acciones que ellos quisieran ver reflejadas en la nueva estrategia de aves. Ir a ciertas regiones del país a reunirnos con comunidades locales, específicamente comunidades indígenas, afrodescendientes, comunidades campesinas que han empezado a ver las aves como un grupo que les aporta tanto elementos sociales y elementos de economía, pero también ver cómo la naturaleza y la conservación es necesaria para sus ambientes. En el taller se realizó un diálogo de saberes científicos y ancestrales alrededor de las visiones y acciones que se desean reflejar en la nueva estrategia de aves. Asimismo, se hizo observación de aves en el bosque secotropical de la alma mater. Como comunidad guayú tenemos una relación muy fuerte con las aves porque las aves son nuestros hermanos mayores. Hay unas manifestaciones para evitar peligro, son informadores. Nosotros nos interrelacionamos mucho con los pájaros por medio de cantos. Nosotros los interpretamos y creo que nos interrelacionamos mucho con la fauna. Esta estrategia se formuló hace 20 años para mitigar las amenazas y presiones hacia estas especies y hoy el proceso de actualización es liderado por el Instituto Alexander von Humboldt, Audubon Américas y la Red Nacional de Observadores de Aves de Colombia, con la participación clave de Unimagdalena y busca extenderse a todos los rincones del país. Nosotros como Universidad Magdalena y desde la academia estamos trabajando o estamos participando para transmitir cómo bajo el contexto académico las aves también son percibidas, cuál es esa percepción cultural que tienen esas poblaciones locales a partir de las aves. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!